...expresar sus sentimientos. No, es algo lindo, porque estamos para representar al barrio, para que lo veamos identificado por el mural. Seña mucho a los chicos, para que sea alguien en la vida, y que no estén todo el día en la calle. También para que los chicos de barrio puedan expresar su idea, porque la mayoría no pueden expresar eso. Pensando que con estas cosas puede ser alguien en la vida, tratar de intentar recuperar cosas buenas de la vida. Por ahí no tenemos plata para los colectivos y no podemos ir, porque a los pibes les gusta esto. ¿Cómo analizás las adicciones? Las adicciones son, qué sé yo, cosas que te quitan tiempo, te sacan felicidad, momentos de risa, compartir cosas con tu familia, amigos, salir por ahí, conocer lugares, gente. Te sacan un montón de cosas las drogas. Por ahí hay amigos que te llevan por un buen camino y te ayudan a alejarte de esas cosas. ¿Hay que saber elegir a veces? Sí, hay que saber elegir también. Rosario contará con un nuevo centro de prevención en adicciones a cargo de la Sedronar. La institución apunta a la contención y capacitación de adolescentes centrados en sus derechos. El CEPLA viene a ser eso, una institución comunitaria más que debe justamente trabajar con las situaciones más conflictivas, con los jóvenes que no necesariamente tengan situaciones conflictivas, pero sí poder restituir derechos que fueron vulnerados, como el acceso a la educación, el acceso a la salud. Se piensa desde un... ...de la salud social. Después va a haber un área de dimensión que nosotros le llamamos encuentro, en donde, bueno, está mi compañera psicóloga con otra compañera antropóloga, brindando un trabajo más de lo subjetivo, más de lo grupal con los jóvenes. No hay un trabajo previo, sino es conocer a la comunidad y de ahí empezar a trabajar. No vamos a ir a perseguir la sustancia, sino este espacio del CEPLA lo que le permite es un encuentro. Va a haber talleres de cultura, de deporte, pero si el chico quiere venir y compartir un mate, o estar o hablar, es un espacio que se le va a brindar. No necesariamente tiene que venir a hacer algo. La fiesta de inicio será este sábado, donde las expresiones artísticas y deportivas ocuparán la escena en el fortalecimiento de los núcleos territoriales. Hablamos ahora del proyecto de ley impulsado por los mercantiles para la ley de descanso.